¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a tía toda hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, querido video, sí, del mundo y del capítulo de SWAT 4 hermanos ¡Vamos con todo! Porque este capítulo es bastante difícil Ya vimos el de la discoteca a Bum, luego el de los vehículos que está bastante complicado Y ahora obviamente sube de nivel esto, bastante fuertísimo, las oficinas de Red Library Y obviamente vamos a escuchar el informe con la llamada sobre qué se trata esta misión Es una misión bastante, bastante complicada Ok, informe ¿Listo? 1, adelante Ok U1, necesitamos a los SWAT para una situación de rehenes y barricada Un robo frustrado a un banco se ha convertido en una situación con rehenes en el Wendt Raimil Center Despacho 78, Adam solicita respuesta al puesto de mando en Chile y Bronfield Hombres armados están atrincharados en un edificio de oficinas en el Wendt Raimil Center Con los empleados de la oficina como rehenes Los sospechosos ya han disparado a dos agentes Actualmente están contenidos en el edificio de oficinas Proceded con precaución 1, comprendido Ok Mostrarnos en camino, tiempo estimado de llegada, tiempo de conducción Justo después de las 2 de la tarde un grupo de hombres armados irrumpieron en las oficinas del edificio Wendt Raimil Center Uff Entraron a tiros por las tiendas hasta que una patrulla logró acorralarlos 911 emergencias, 107, hola Los hombres armados acaban de asaltar mi empresa No me lo estoy inventando ¡Guau, le vamos a dar guamazos! ¿En el trabajo? El Wendt Raimil Office Center ¿Sí? El 130, debajo de mi escritorio, tiene que hacer algo, mierda Uff Los agentes de la zona ya están en camino, señor ¿Podrías decirme cuántos atacantes hay? ¡No lo sé! ¡Al menos tres, quizás cuatro! ¡Miren, no voy a salir a contarlos! ¿Me podría dar una descripción? ¿Qué armas llevan? ¿Qué? ¡Es algún tipo de puñetero grupo terrorista! ¿Cómo voy a saber cómo están armados? ¡Son mierda! ¡Guau! Ok, chicos, vamos a ver el equipo Vamos a tener que ocupar escopetas no letales Como siempre las ocupamos También tenemos... ¿Por qué razón? Recordad que nosotros no podemos disparar uno que hay rehenes Si matamos a una persona Probablemente... Podemos pasar a llevar algún rehen Y obviamente fracasa la misión completamente Necesitamos una buena puntuación para pasar la misión Y obviamente necesitamos también Tener a todas las personas, qué sé yo Protegidas Tanto malosos como buenas personas, ¿ok? Podríamos ocupar la... La arma de gas pimienta Lo buenísimo es que tiene aire comprimido Tira muchísimas bolas de gas pimienta Y lo bueno es que esta arma no necesita ser cargada Bajo ninguna condiciones operativas normales Gracias a su gran tolva para munición Bastante buenísima Vamos a ocupar esa Pero como vamos a ocupar esa de arma secundaria Necesitamos sí o sí una pistola de 9 milímetros Sí o sí necesitamos eso, ¿ok? Listo, vamos a ocupar una pistola de 9 milímetros Para objetivos blindados ¿Ok? Listo Asignarlos a todos Y listo Lo demás no vamos a cambiar nada Tenemos la táctica aquí Como tú bien puedes ver Tengo un OptiWare para poder ver tras la puerta Y como franqueo tenemos esta escopeta, ¿ok? Listo, comenzamos con todo, chicos Tenemos el equipo azul El equipo rojo Y obviamente yo como dorado Listo Vamos con todo, chicos Ok Vamos a daros guamazos, tío Vamos a daros guamazos Quiero que le dejes ultra mega genial Fabuloso like, chicos Y espero que me dejes tu comentario ¿Te gustan estos juegos? La verdad, espero que te gusten mucho los juegos de acción Porque este juego es bastante, bastante buenísimo Ok, chicos Y esperemos que nos vaya muy bien en esta misión Listo Ok, listo Vamos con todo Listo Vamos a ocupar el OptiWare Para ver inmediatamente que hay acá Listo ¡Uy! Espérate un poquitito No, no puedo No puedo entrar más allá No sé si está bien, hermano Pero Me parece que tienen Tiene mascarilla Me parece que tienen mascarilla Si tiene mascarilla, hermano No va a servir de nada Para nada Para nada Estas armas que tenemos nosotros No van a servir para nada Porque si tienen mascarilla El gas pimienta no le va a hacer efecto Voy a entrar yo Solo No con el equipo Solamente para probar, ¿ok? No, o sea, no No, no hay forma, hermano No hay forma O sea, tiene mascarilla No Nunca le vas a dar nada ahí, hermano Nunca Ok, listo Vamos a ocupar el equipo Listo De arma primaria Esta vez, claro Vamos a tener que ocupar Las no letales Esas Con perdigones Y se las vamos a asignar a todos Ya que vamos a ocupar Estas armas no letales La segunda podría ser Una arma de electroshock Pistola eléctrica, ¿listo? Eso sería asignarlos a todos ¿Listo? Ok Chicos Y esperemos que Todos sean parte De esta Bastante Bastante buenísima misión Ok Vamos Revisar misión Pero con todo Ok, chicos Guau O sea, no había forma Que le diéramos Con esas Bolas de gas pimienta Si tenían mascarilla No podíamos hacer nada, chicos Pero bueno Bastante genial Ok Oye, quiero mandarles saluditos Tremendo A todas las personas De todos los países Hermosísimos Que me apoyan siempre De verdad que sí Un abrazo tremendo De corazón Chicos En serio Sí, de corazón Listo Aquí tenemos todos Las mismas armas Ok Listo Vamos a ocupar Voy a ocupar Voy a ocupar el OptiWarp Primero Unidad Reagrupaos Y seguidme Listo Entendido Uy, qué mierda Uy, qué mierda No No debería haber hecho eso Pero qué mierda hermano Ahí está Ya, mira Él me parece que no tiene mascarilla Más encima Él no tiene mascarilla Ok Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aquí viene Levanta las manos Y tírate al suelo Hacia allá Moverse y despejar Ahora mismo Ok, listo Listo Necesitamos recargar Necesito recargar Uno de ocho Necesito recargar hermano Estoy, pero re mal Ustedes lo que tienen que hacer Mientras es Contenerlo 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 Listo Ahí hay otro Pero no contengan a ese Porque voy a ver Alguien más allá Listo Sospechoso Aquí equipo de asalto El sospechoso Está Manos arriba Sospechoso Contenido Listo para la recogida Listo Comprendido Esperando más información Hacia allá Necesito que se muevan Comprobada esa habitación Estamos en ello Yo aquí Yo mirando Levanta las manos Y tírate al suelo Entremos allí Muchachos No me disparéis Ya, ok Listo, calla de mierda Y No hagas eso No hagas eso No te quejes así Listo Ok Ponedlo a salvo Entendido No entiendo Como esto ha podido Se suponía Que nadie debía salir En el índice Comprendido Esperando más información Listo, azul Voy a necesitar Rojo Y hacia allá Moveos Moveos Azul Y azul Así Todavía estoy ocupado Sospechoso localizado Ahora Soltando las armas Ahora Soltando las armas Ahora Soltando las armas Ahora Se fueron por ahí Pistola Ahora Hazlo ya Listo Listo Para la recogida Vamos a ver si hay alguien aquí No, no hay nadie aquí Uf, está bastante complicado esta misión hermano El estrés de la vida moderna Guau Como te digo Este no tiene Parece que no tiene Armas Sibil Cot Aquí equipo de asalto El civil está bajo control Y listo para su transporte Me falta un estado de cot Me falta un estado de cot Cot Aquí equipo de asalto El civil está a salvo Con control Y listo para ser evacuado Comprendido Rastreadores a la espera Listo Vamos todos juntos Dorado Reagrupaos detrás de mi Ok Entendido Siguiente Se parece un amigo Marco Marco le iba Un abrazo tremendo Bueno Se parece a Marquito Sospección Policía Policía Soledad las armas Policía Levanta las manos Listo Cuidado acá Cuidado acá No hagáis movimientos bruscos Despejad Adelante Adelante Policía Tírate al suelo ya Policía Levanta las manos Vamos Levanta las manos Y tírate al suelo Despejado por ahora Entrad y despejad Ahora mismo Despejado por aquí Tenemos que movernos Adelante Ok Vamos a Recargar Listo Despejado por aquí Listo Ok Quedate ahí Tranquilito Tranquilito Quedate Tenemos dos Tenemos uno Dos Tres pisos Mancina La mía Buen mano Wow Ok Ojo Aquí Puede haber alguien Aquí atrás Uff Está pero Yo creo que Hubiese estado Alguien atrás Hermano Debería matarte Ahora Policía Tirad vuestras armas Tirad vuestras armas Levanta las manos No me disparéis Ah Así que Al suelo Manos arriba Manos arriba Manos arriba Tengo que asegurar Prueba primero Manos arriba Al suelo Manos arriba Así que Le ibas a matar Pedazo de mierda Equipo de asalto Sospechoso Bajo control Y listo para evacuar Claro Tu problema No es solo mío Señor Ok Uff Tengo que recargar Hermano No me puedo quedar Sin bala Porque Me toque Wow Ahí, ahí, ahí Hay uno Hay Hay un hombre armado ¿Cómo estaba Weón El pendejo? Claro Me dices ahora ¿Cómo estaba El pendejo Hermano? Uff Qué difícil Hay muchos Muchos Con chalecos Y claro El chaleco No le va a hacer nada Y no puedo ocupar Las armas Las otras Porque las otras Armas Van a Alar con todo Hermano Van a Entrar Y van a Matarlo Inmediatamente Entonces no puedo Wow Está complicadísimo Esto Ok Dorado Formad detrás de mí Le cubro las espaldas Jefe Sí Atrás mío Vamos A ver Con el OptiWare A ver Cómo está Aquí Listo Me parece Que no hay nadie Ahora No hay nadie Si no hay nadie Entonces Estar todas Llamas Mucho 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 Ok Permaneced Conmigo Estoy en cabeza Ok En posición Despejad Esa habitación Estamos en ello Señor Yo veré acá Uy Levanta las manos Sigamos moviéndonos Muchachos Aquí Despejado Despejado Por aquí Ok Jackson Manos arriba Aquí Rápido Rápido ¿Qué? ¿Qué pasa? Equipo de asalto Sospechoso Bajo control Y listo Para evacuar Recibido Contra Todos los agentes O sea Dorado Sospechoso A la fuga Soltad las armas Ahora Soltad las armas Ahora Al infierno Con esto Que mierda Policía Soltad las armas Soltad las armas Policía Soltad las armas Soltad las armas No dice nada Listo Genial Me gusta mucho Esta pistola Sospechoso contenido Listo para la recogida Comprendido Voy a cerrar esta Ya vamos a ver esto Wow Aquí está el otro Ok No me puede No puedo perder ninguno No entiendo Como esto ha podido ocurrir Se suponía Que nadie debía salir Listo para evacuar Se suponía Están con la media arma Y querían que nadie saliera herido Linda la huevada Permaneced agachados Ya ok Dorado Todo acá Situados detrás de mi Dorados Hacia allá Despejad esa habitación Entendido Estamos en ello Vamos a movernos todos juntos Vamos a movernos todos juntos Vamos a movernos todos juntos Quiero ver esas manos Policía Al suelo Ahora Al suelo Policía Manos arriba Policía Manos arriba Policía Manos arriba El sospechoso está bajo control Sospechoso Sospechoso ¿Dónde está la pistola? Sospechoso ¿Dónde está la pistola? No le estoy disparando a nada Si es sospechoso ¿Dónde mierda dejo la pistola? El sospechoso Levanta las manos Y tírate al suelo Tan solo me mantendré Fuera de esto ¿Vale? Ya levanta la mano Al suelo Ahora Levanta la mano No venga como huevada Ok Ok ¿Qué pasó? Pensaba que me ibais a rescatar El civil está salvo Bajo control Y listo para ser evacuado Comprendido Mastreadores a la espera Y nada más El estrés de la vida moderna Ahora recuerdo Por qué me uní a la fuerza Listo Genial Pero aquí Este Este es ¿Cuántas armas tenemos aseguradas? Total armas aseguradas 3 de 4 Falta una Informar estado de decot De decot 6 de 7 Falta un estado de decot Y falta un arma Porque este claro Este es sospechoso Entonces ¿Dónde dejó el arma? Si es el problema Si es sospechoso ¿Dónde dejó el arma? ¿O dónde le saltó el arma? Porque de repente Las tiran a la mierda El arma Ok No Este ya está informado ¿Dónde está el arma? De él Falta un arma Chicos Falta un arma Ahí está el arma Listo Ahí está el arma Y falta un estado de decot Un estado de decot Tío Listo Ok Aquí Estado de decot No No hay nada ahí Aquí no hubo Ninguna cosa Así que prácticamente No hay nada Listo Ok Vengan hacia acá Despejad Adelante Adelante Comprobando Estamos en ello Sospechoso a la vista Policía Manos arriba ¿Quién? 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 ¿Dónde? 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 Entremos allí Muchachos Despejado En movimiento ¿Dónde? ¿Dónde? Despejado Está despejado Despejado Pero ¿Cómo que sospechoso? Alguien a la vista ¿A qué se refiere? Me están jodiendo Sospechoso Alguien a la vista ¿A qué se refieren Con sospechoso? ¿Qué onda? ¿Vino alguien hacia acá? No ¿Por qué? ¿Por qué dijeron Sospechoso A la vista? Yo le escuché Sospechoso a la vista Hermano Ya listo Que íbamos a llegar ¿Cómo que no? ¿A qué le dicen? ¿A qué le dicen? ¿A qué le están diciendo? No sé qué mierda Hermano No, ahí no hay nadie Continúa despejando Adelante Seguid a este ritmo Habitación despejada Habitación despejada Habitación despejada Listo Pero ¿A quién le decían? ¿A quién mierda le decían? Listo Genial Y vamos hacia acá Estoy en cabeza Situados detrás de mí Vengan hacia acá Estamos con usted Ok Esto no hay nada acá Cuidado Nuevamente Es más Se me había ido Se me había ido Se me había ido El civil está bajo control Y listo para su transporte Atada es idiota Atadlo Estamos en ello señor Atadlo tío Malditos hijos Díselo a quien le interesa Sospechoso esposado Y bajo control Para su transporte Comprendido Continúa Listo Ok Vamos hacia acá Todos Manos arriba Tengo las manos levantadas Vamos a ver Aquí no hay nadie Ok Listo Equipo de asalto a Cot El civil está bien Listos para evacuar Comprendido Entraremos cuando todo esté despejado ¿Ves saben cómo Cómo se sube una escala Así o no? Con arma Se sube así Así se va subiendo Guau Buena ¿Verdad? Listo ya Ok Vengan todos a secar Comprobada de esa habitación Entendido Formarse en ello Vengan todos a secar En posición Se escucha algo abajo Policía De rodillas Listo Vamos a reventarla No Vamos a reventarla No veo si despejada Avanzad cuando estéis listos Ahora mismo Vamos Sospechoso localizado En movimiento Rastreador Policía Manos arriba Policía Manos arriba Ya Al suelo Policía 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 No Mierda Me quedé sin arma Sin bala Me quedé sin bala Justo 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 Me he hecho mierda Hermano Ponedlo a salvo Entendido Estamos en ello Mierda Man Justo me quedé sin arma O sea sin bala Bien Equipo de asalto a Cot Sospechoso bajo control Listo para evacuar Sospechoso Listo Ok Por último Aquí está Ay Pero Queda un pedazo acá Listo Ok Listo Ok Genial Listo Formad detrás de mí Aquí estamos Señor Vamos a ver Aquí Listo Genial Vengan Vengan hacia acá Ok Ven que ellos también suben así También van a subir así Esto yo lo sabía de antes Sí No por el juego Policía Tírate al suelo Ya Manos arriba Vamos a ver Uy 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 Listo Listo Policía Tírate al suelo Ya Manos arriba Al suelo Sospechoso localizado No Que mierda Que mierda Toqué Toqué mal Toqué mal Me estoy jodiendo Buen Policía Que hice Tengo que disparar Porque no sé Que mierda Uff Toqué mal hermano Toqué mal con el putísimo botón Patada es idiota Listo Uff Toqué putísimamente mal Mover y despejar Ok Ok Aquí Los pistoleros Tenéis que detenerlos Por favor Veo que llamaron a los tíos importantes Al suelo Las manos sobre la cabeza Policía Ya Al suelo Al suelo Manos arriba No los has visto Tienen pistola Policía Tírate al suelo Ya No puedo creer lo que está ocurriendo No me disparéis Te estoy tirando balines Y te va a doler One Listo Ok Listo Esposaldo Entendido Estamos en ello No se preocupe Le tengo Listo Genial No me lo creo Civil contenido Listo Sí Equipo de asalto a Kot El civil está bien Listos para evacuar Recibido Rastreadores a la espera Continuad despejando Entendido Moverse y despejar Moveos muchachos Despejado por ahora En movimiento Yo No veo a nadie No alcanzo a ver a nadie Uff ¿Dónde? Policía Las manos arriba Tengo las manos arriba El sospechoso colabora Al suelo Manos arriba Siete agachados Esposaldo Entendido Ok Listo Cuidado ya Un sospechoso Contenido Listo Ok Despejad Adelante Adelante Entendido Tengo que disparar Porque no recuerdo Cuál era el botón Para la ventana Nos tenemos que movernos Uff Había algo ahí Policía Soltad las armas Tenedlo Policía Tirad vuestras armas Está despejando Ponedlo a salvo Estoy en cabeza Sospechos Al poco Al suelo Manos arriba Manos arriba Ponedlo a salvo Recibido jefe Punto Ok Ok Sospechoso contenido Listo para la recogida Sospechoso contenido Recibido Continúa Admisión Genial Eh tíos Lo habéis encontrado Civil de asalto a Cot Civil listo para su transporte Retorno Ni ninguno más Ni ninguno más Ok Format Aquí estamos Vengan hacia acá Esta misión Es muy difícil Pero la verdad Que lo he hecho Relativamente fácil Como que uno Va agarrando Cierta Cierta tranquilidad Con el juego Después Aquí vamos a ver Cuanto hay Hermano Optiwork No me quiero Cagar la fase Ahora Uh bueno Es una oficina Completa hermano Yo pensé Que era como Al final Ahí hay uno De hecho Ahí hay uno Listo Vamos Aquí están Corred Pero weón Pero como Yo le tiré Weón Le tiré Como se podría decir Le tiré Esta bomba De gomas Pequeña Eso no podía pasar Hermano Eso no podía pasar Esto es una puta Trampa Y de verdad Te lo digo Es una putísima Trampa Es imposible Hermano Le tiré Granada Hurticante Urticante Hermano Da lo mismo Si estuvieran Con mascarilla Son balines Weón Me está jodiendo Me está jodiendo Hermano Mira A ver Vamos a ver Esta hermano Mira Granada Hurticante Hermano Es imposible Lo que acaba de pasar Mierda Dorado Formad detrás de mi Entendido Estamos detrás señor Que rabia hermano Abrid y despejad Entendido Estamos en ello Despejad esa habitación Vamos vamos Tenemos que movernos Comprobación Estamos en ello Yo te apaño de acá Adelante Seguid a este ritmo Yo te apaño Si no vamos moviéndonos muchachos Manos arriba De rodillas En posición Despejado Por Dios No disparéis Ya Listo Venga para acá señora Paso Listo Voy yo Voy yo Están ganando Por mi vida Huyendo Por mi vida Suelo Manos arriba Por mi vida Por mi vida Fuera de aquí Ahora Dejaos de mi De donde sale No todavía Me están intentando matar Por mi vida Manos arriba Al suelo Mamos arriba Ya 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 . Mierda No disparéis Mierda No hagáis movimientos bruscos No sé qué pasó Al suelo Sospechoso Contenido Para la recogida Listo Ok Vamos Atalo Entendido, estamos en ella Átalo Me llevo demasiado a llegar hasta nosotros Ya lo he escuchado No le hagas esto, es estúpido Sospechoso, es posado Por aquí, depresa Reagrupaos y preparaos para avanzar Permaneced con Estoy en cabeza Situados detrás de mí Ir a Confirmado Regresamos a la formación Eh... Manos arriba ¡Hazlo ya! Ay, ay, listo Me siento como en un programa de policías Listo, ok Contenedlo Lo tengo Casi ha terminado ¡Listo! Espera, aquí hay algún error Tenéis que detener a esos tres puentes Equipo de asalto a Cot Podéis estar en cualquier sitio Recibido, rastreadores a la espera Aquí equipo de asalto Reagrupaos y preparaos para avanzar Aquí estamos Protegedla Estamos en ella, señor Ponedla a salvo Seguid adelante Todo estará bien No me lo creo Civil a salvo Seguid adelante Ok Todo equipo de asalto a Cot El civil está a Bicot Aquí equipo de asalto Continuad despejando Listo Vengan, vengan todos hacia acá Ok, vamos a ver Listo No hay nada Reagrupaos detrás de mí Listo Equipo de asalto a Cot Estamos con usted Necesita atención médica Preparaos Comprendido Técnicos de urgencias médicas A la espera Rojo Equipo rojo Abrir y despejar Equipo azul Equipo azul Entrad allí y despejar Equipo azul Ahora mismo Rojo allá Azul al otro lado Uuuuuh Hijo de puta No Que mierda hermano Me cagaron uno Que sospechoso contenido No Que sospechoso contenido Que sospechoso contenido Al suelo Tranquilo Tranquilidad aquí No Que sospechoso contenido Para la recogida Comprendido Esperando más información Utilizar escopeta Con un saco de perdigones Policía De rodillas Me siento como en un programa De policías El civil colabora Jaja Permaneced agachados Guau Tenéis que detenerlos Antes de que maten a alguien El civil está bien Listos para evacuar Aquí no hay nada No hay nada Ok Listo Tenemos Tenemos Torado Formad detrás de mí Uno menos en el equipo Vamos hacia allí Uno menos en el equipo Aquí estamos Un policía Manos arriba Al fuera Policía Manos arriba Dime que esto pasará pronto No sé Dímelo tú Ok No me ates Solo sácame de aquí Formad y preparaos para avanzar Entendido Siguiente Reagrupaos y seguidme Por detrás Ok Listo No hay nada Listo 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 Venga Estoy en cabeza Situados detrás de mí Vamos a ver ¿Qué tal? Detrás de ti No se ve nada Ok Ok El que tenía que cambiar El que tenía que cambiar Uff Tengo más gente abatido Abatido ¿Qué mierda? Al suelo Abatido Que ha hecho mierda La verdad que sí Bueno Por aquí vinimos La mierda Vamos allá Pero Urtilando Una granada Una granada Despejad Despejad la habitación Comprobación Estamos en ello Listo 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 Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Equipo de salto a Cot El civil está bien Listos para evacuar Recibido Estaremos listos para ellos Formad y permaneced cerca Yo iría a la cabeza Estoy muy, muy hecho mierda Hermano Muy, muy para la cagada Apenas me puedo mover Formad detrás de mí Aquí estamos Policía Policía Tirad vuestras armas ¿Listo? Escribí la acupe Atrás, atrás Ahora Sospechoso a la pista Policía Policía Manos arriba Policía Policía Solta Ahora Tirad vuestras armas Levanta la mano Al infierno Con esto Policía Tira que al suelo Ya Oh Dios Listo Ok Tengo otro No entiendo Como esto ha podido ocurrir Se suponía Que nadie debía salir herido Comprendido Esperando que todo Estén espectando Está ahí Con la media de armas ¿Quién no iba a salir herido así? Se supone Que debéis rescatarme No atarme Como un cero Bajo control Y listo para ser evacuado Cállate de mierda Comprendido Entraremos con otros No debería ocurrir aquí Pensaba que esta era una ciudad segura Equipo de asalto a COT Civil listo para su transporte Recibido Estaremos listos para ellos Ok Manos arriba Al suelo Ya Tenemos tres estados de COT Que sería Él Ella Y él Ok Los tres están Ready Listo Aquí no hay ninguna diferencia Ok Estamos todos bien Todo bien Todo correcto Ok Genial Vamos a las otras puertas Bueno estoy para la cagada Miren Miren mi cuerpo hermano Aquí viene Policía Levanta las manos Como te pillé Policía Tirad vueltas armas Detenedlos Levanta las manos Y tírate al suelo Mierda Como mierda No tiene carga La pistola En eléctrica No le he hecho daño a ti No fue idea Mierda Sospechoso esposado Y bajo control Para su transporte Comprendido Esperando más información Eso díselo Al juez Probablemente el juez Haga un buen trabajo Sobre todo si es de Chile Impresionante Listo ok De momento aquí se ve todo Tranquilo abajo también Listo Ahora podemos Ir hacia arriba Oye estoy hecho mierda hermano De verdad que si Estoy muy mal Muy muy mal Reagrupaos Preparaos para avanzar A tus 6 Uff Contenedlo Estamos en ello Uff Estoy controlado Que quiere decir esto Que tengo un Sospechoso contenido Reagrupaos y seguidme Ahí están Fuera de aquí Tira la pistola Hazlo ya El sospechoso colabora Sospechoso ha visto Hay una huida Policía Cuidado 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 Dejad que se vaya Policía Tírate al suelo ya Moveos y despejad Avanzad cuando estéis desados Sospechoso ha cooperado Entendido Estamos en ello Ok Al suelo Equipo de asalto Al suelo Al suelo Al suelo Guarda el control Listo Valeo Conchacho Comprendido Esperando más información Ahora Continuada Tengo arma No disparéis Al suelo El sospechoso Colabora Al suelo Ahora Policía Tírate al suelo Ya Listo Ok Voy a ver estos dos ¿Qué crees tan fuerte? Sospechoso contenido Listo para la recogida Comprendido Esperando que todo Esté despejado Una vez está haciendo Una fase así hermano Y sin querer le disparo A uno de los civiles En vez de ponerle la 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 esposa De práctica Le disparo Y cago toda la misión Toda la misión Y Me parece que Está en un video Ok No, no Pero No, no No Esperate Los dos juntos ¿Cómo se te ocurrió Alanzar solo? No puedes Llegar y lanzar Mira Solta La 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 ¿Qué mierda? Joder ¿Qué me está animando? Al suelo Ahora Manos arriba Alto Rojo Es posada Es imbécil Lo tengo Rojo Solamente me queda Un agente hermano No entiendo Como esto ha podido ocurrir Se suponía Que nadie debía salir El agente No entiendo Como esto ha podido ocurrir Se suponía Que nadie debía salir El agente Sospechoso bajo control Sospechoso contenido Listo para la recogida Comprendido Solo un agente Me queda hermano Solo un putísimo agente Pésimo Manos arriba Al suelo Format Entendido Vamos hacia allí No, espero que llegues Mira como está mi cuerpo hermano Si me disparan una vez más Y cago Una vez más Y cago Pero A la mierda me voy Ok Venga Siga Al suelo Ahora Policía Tírate al suelo Ya Se han vuelto locos Le están disparando a todo Esposando Policía Al suelo Policía Al suelo No me puedo creer Lo que está ocurriendo No me dispare Al suelo Manos arriba Veo a los policías No Pero Toma eso Que putísima misión Tan difícil hermano Está muy Perrísima La misión Uff Hay Muchos Hay mucho Mira Sospechosos Arrestados 17 Y todavía No sabemos Cuántos Son Equipos Ok Listo Vamos a ocupar La segunda Que sea De esto Y para objetivos Blindados Porque tienen Chalecos Antibalas La primaria Si yo creo Que está bien Con perdigones Me gustaría Algo más fuerte Pero La verdad Es que Los voy a matar A todos O sea Voy a tener Una puntuación De mierda Si ocupo Otra arma Está muy Difícil Hermano Muy Muy Putísimamente Difícil La misión Ok Comenzar Tengo que cuidar Más A mi A mi equipo Desplegarme En medio Porque no puedo Quedar con uno Y protegerme Yo un poco Más también Va a ser complicado Eso Va a ser Un poco Complicado Ok Dorado Reagrupados Y preparados Para avanzar Genial Genial Sentirme bien Nuevamente Vamos a ver Ok Ahí hay uno Listo Yo me encargo De ese Sé bien claro Dónde está Así que no hay Problemita Cuidado Vengan a secar Detrás de mí Aquí estamos Señor Manos arriba Al suelo Ahí está uno Al suelo Pero hay otro Por acá Vi otro Por aquí arriba Al suelo Manos arriba Esposada Es imbécil Comprobación Estamos en ella Vamos Te crees tan fuerte En silencio Sospechoso Bajo control Manos arriba Policía Tírate al suelo Equipo de asalto A Cot Sospechoso Esposado Y bajo control Para su transporte Aquí yo vi uno Yo vi uno Por acá Listo Ok Vamos a separar En rojo Moverse Y despejar Y azul Equipo azul Moveos En camino Listo No importa No importa No importa Ya se fue 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 Que mierda Sospechoso Sospechoso Casi 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 Bueno Sospechoso Ha cooperado No causéis problemas Estos agachados Ahora mismo Casi Casi te doy hermano Estoy intentando Contar Y listo Sospechoso Bajo control Estoy vigilado Rojo Cabrón Entrad y despejad Entendido Azul Estoy en cabeza Situados detrás de mí Entendido Al suelo Manos Equipo de asalto A Cot Manos arriba Al suelo Morred Policía Al suelo Listo Listo Toma Muere Muere Chao Adiós A la mierda Al suelo Manos Equipo de asalto A Cot Sospechoso Erito bajo control Está en muy mal estado Comprendido Los rastradores Y los técnicos De urgencias médicas Están a la espera A la mierda Listo Listo Voy a estar yo Con esta arma Atada es idiota Reacrupaos Y seguidme A la fuerza Y ahora algo menos mortal Ahí ya No se Manos arriba No me gusta El contacto No me gusta Ahora mismo Cabrón Aseguradlo Permaneced Tranquilos Los buenos Hemos llegado Listo No me importa Que más puede pasar No entiendo Como esta Se suponía Que nadie Debía salir Al ir Comprendido Esperando más información El civil está bien Estos problemas Comprendido Rastradores a la espera Entendido Listo Sigue adelante Sin rencores Esto no debería ocurrir aquí ¿Quién sabe qué? Listo Tenemos Total arma asegurada 4 de 5 Me falta un arma Informar Estado de Cot 6 de 8 ¿Por qué 6 de 8? El civil está bajo control Y listo para su transporte Recibido Rastreadores a la espera 3 Listo 4 5 Ok Uno por aquí Me parece que está ¿No? No Ya El de por aquí ¿Verdad? 6 Al suelo Al suelo Manos arriba Permaneced agachados Listo Ok Permaneced conmigo Estoy en cabeza Listo Vengan hacia acá Todos Todos hacia acá La arma asegurada Debe ser porque El de arriba Tenía un arma Dorado Unidad Abrid y despejad Avanzad cuando estéis listos Estamos en ello Equipo de asalto a Cot Tenemos un civil herido Recibido Informando a los técnicos De urgencias médicas Rastreadores Despejado Despejado Listo Ok A ver Ya Ahí hay uno Se ve por el espejo ¿Por qué habéis tardado tanto? Policía De rodillas Listo Sacadme de aquí No, si no te puedo sacar Pensaba que me ibais a rescatar El civil está bien Listos para evacuar Recibido Continuad Ok, vamos a recargar un poco Antes de entrar Aquí sabemos que A veces se pone uno En la esquina Manos arriba Al suelo Dime que esto pasará pronto Listo Señora No le huevadas Sacadme de aquí Ok, listo Genial Despejad Moveos Moveos y despejad Tenemos que movernos Comprobación Estamos en ello Meteos por allí Adelante En movimiento Adelante Aquí vamos Ok, cuidado Moveos Muchachos Despejado por ahora Rastreadores Listo Tú estás viendo Ya, ok Yo te sigo Porque estás viendo Despejado Listo, ok Reagrupaos y preparaos Para avanzar Aquí estamos Ok No hay nada ahí Cerca de momento Voy a ocupar La pistola Policía Levanta las manos Estoy en cabeza Situados detrás de mí En posición No Id allí Entendido Nos movemos Por ahí Cuidado Si al suelo Cuidado Al suelo Ahora Sospechoso Al suelo Al suelo Sospechoso Policía Tirad vuestras armas Listo 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 Yo veo acá Listo Equipo de asalto A la vista Ok Quiere decir que No me entiendes Solo saca Me llamo Listo Continuar Listo Ok Continuar Despejar Esposadlo Entendido Estamos en ello Cabrones Cabrones Está bien Es suficiente Sospechoso Contenido Sospechoso Contenido Listo Para la recogida Recibido Continuar Admisión Listo Listo Ven Hacia acá Tú Papu Eh tíos Lo habéis encontrado El civil está a salvo Bajo control Y listo Para ser evacuado Comprendido Entraremos Cuando todo Este despejado Al suelo Manos arriba Yo sé que hay una Acá Acabo de ver esa Pero Ok Genial Ya ok Pero tú tienes que Tener esto Si o si Te tengo que arrestar Aquí equipo de asalto El civil está bajo control Y listo para su transporte Recibido Continuar Ok Aquí había Uno Que era este Esa era la pistola Que faltaba No quería Equipo de asalto Acot Sospechoso Bajo control Y listo Para evacuar Comprendido Continuar Manos arriba Ah Estoy aquí mismo Hermano ¿Listo qué? Formad detrás de mí Vamos hacia allí Señor Listo que ni al Vengan hacia acá Porque no sé Donde mierdan Ustedes Levanta las manos Y gira Ahora El sospechoso Colabora Al suelo Manos arriba Atada es idiota Esposadlo A los dos Estamos en ello A los dos Pronto estará a salvo Contenedlo Aquí soy Un victimado Listo Ok Ok Sospechoso Ok Vamos Entrad y despejad Reagrupaos detrás de mí Entendido Siguiente En posición Ok listo Vengan acá Informad y permaneced cerca Yo iría a la cabeza Entendido Aquí estamos señor El OptiWire Ahí OptiWire De momento no se ve Nada A ver Nada Pero sé que ahí Es como Lo más complicado Prácticamente Vamos 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 Tomad posiciones Que mierda Que mierda Ahora 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 Arriba Al suelo Manos sobre la cabeza Y echamos Al suelo Arriba 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 Casi Casi Porque te iba a dar Matalinga Te iba a dar Matalinga Equipo de asalto Sospechoso Bajo control Y listo para Arriba Listo Permaneced agachados Que pasa linda Linda Equipo de asalto Acot Sospechoso Esposado Y bajo control Para su transporte Linda Comprendido Esperando más información Linda Ahí está Sorry que mi gata Mi gata quiere salir Al patio Ya Ahí está Abierto Mira Ahí está Ya po Estoy grabando Buen Ah Vita la mierda No quiere Listo Quería joder un rato Más Parece Permaneced conmigo Estoy en cabeza Listo Genial Por detrás Como que por detrás No vengas con huella Ordinaria aquí De rodillas Al suelo Policía Tírate al suelo Ya Ok Listo No te han apretado Ahí está mi gata Y salió sola Al final Una huevada Listo Policía Tirad vuestras armas Sospechoso localizado Debes Estorad vuestras armas Suerte Uhhh Uhhh Salad los Policía Tirad vuestras armas Suerte Listo No importa Si no quiere No quiere No quiso KOT Aquí equipo de asalto Sospechoso muerto Recibido Muerto Cagaste No quisiste Manos arriba Los pistoleros Tenéis que detenerlos Por favor Estoy recargando Recargando armas Bueno Hay una chica Una chica Pero no la puedo Exposar todavía Porque puede haber Otro ¿No? Listo Ok No No hay nada más Listo Genial Policía De rodillas ¿Por qué habéis tardado tanto? No te importe Estoy acá Me vais a sacar Equipo de asalto ACOT Civil listo Para su transporte Recibido Rastreadores a la espera Wow Está complicadísimo Esto Esta fase La había metido mal Pero lo único Bueno es que no me han cargado Una pierna Encargaos de esa habitación Comprobación Estamos en ella Moveos Vamos Vamos Despejado por ahora Listo Tengo todos Con estado COT Todas las armas aseguradas 14-15 Estado de COT 27-27 Ok Me importa mucho Eso de 14-15 Pero a veces Hay personas Que ocupan doble arma Así que Puede ser por eso Reagrupaos Y seguidme Recibido En camino Listo Aquí estamos Estoy un poco mal Ya es normal Que camine así Por si acaso Ok Equipo rojo Moveos Adelante Entendido En movimiento Equipo azul Equipo Me dirán Pero Kire ¿Por qué estás haciendo esto Si ya lo habías hecho anteriormente? Porque Se puede arrancar Que se yo Alguno Y puede estar Haciéndote la guardia Hermano Uno tiene que tener Mucho cuidado Estoy con Dorado Hoy estoy re mal Tenemos Uno Dos Tres Tres agentes ¿Verdad? ¿Verdad? Tres agentes De allá debería estar Pero Uno tiene que tener cuidado Policía 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 Tira al suelo Ya No se ve el arma Weón no se ve el arma No se ve el arma ¿Cómo voy a terminar la misión? ¿Cómo voy a terminar la misión? No entiendo Manos arriba No se ve la putísima arma hermano ¿Qué hago ahora? Equipo de asalto a COT Agente abatido Reynos está herido Recibido La asistencia médica está Tomad posiciones por allí Entendido En movimiento No se ve la puta arma hermano De allá En posición Contenedlo Entendido Estamos en ello Policía Levanta las manos Levanta las manos Y quita por el vuelo Equipo de asalto Han cumplido los A uno con nuestro Más ilustrado Más ilustrado Más ilustrado Sospechoso contenido Ponedlos bajo custodia Y dejadlos allí Hemos acabado aquí Vamos a ver si Me falta un arma Total arma asegurada 15 de 16 15 de 16 hermano Falta una Y esa arma está En 3D weón Se la llevó No sé El misterio No sé que mierda Pero de alguna forma Tengo que conseguirla hermano ¿Cómo la consigo ahora El problema? ¿Cómo consigo esa arma? ¿Cómo la conseguiré? ¿Tendré que reiniciar el juego? No creo hermano ¿Pero qué bug Del demonio hermano? ¿Qué bug de mierda? ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Manos arriba! ¡Policía! ¡De rodillas! ¡Levanta las manos Y tírate al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Policía! ¡Tírate al suelo ya! ¡Manos arriba! No No se puede No sé Voy a... A ver hermano No sé A ver hermano No sé No es la misión completa Vamos a ver si está por acá En una de esas En una de esas Traspasó la ley de De la ciencia La huevada No sé A ver Debería estar por Si está acá Debería estar como por acá No sé Una cosa así ¿No? Ok Ok No Listo No La verdad que no Uff Voy a tener que ponerle Pause Mientras la trato de buscar Hermano No sé Dónde mierda estará O sea Oye Oye Miren lo que Lo que encontré En el juego Bed Is War La cama Es Tapu Eso es lo que Trataba de decir O en la cama Es Una Tapu Al revés Una puta Digamos Si Wow ¿Sabes qué? No lo No lo puedo encontrar Bueno chicos Después de estar jugando Mucho rato Miren donde aparece La pistola Y es verdad Es la misma hermano O sea Di vuelta Completamente Y ahí está la pistola Ahí está la pistola Y quiero que vean esto Asegurar prueba Y listo O sea Ya está completada La misión Ya tendría Las Total armas Aseguradas 16 16 Informar Estado De cot 30 30 Y luego Estaría Todo bien ¿No? Listo Ahí está Rango Agente No declarado O sea 64 Que fue bastante Poco Puntuación Necesaria Un 50% Pero aún así Lo pasamos ¿Ok? Listo chicos Te he sido lo mejor De la teatro hermosa Preciosa familia Es bastante complicado Estuve más o menos Como 10 minutos Buscando esta arma Y obviamente No iba a estar Grabando los 10 minutos Solamente Buscándola ¿Ok? Pero bueno Gente linda Besitos a la teatro hermosa Preciosa familia Y la encontré En el tercer piso O sea Estábamos en el En el ¿Cómo se podría decir? Donde está el auto Se me olvidó Ahora el nombre Me bloqueé Me bloqueé Pero estaba ahí En el estacionamiento Y terminó en el tercer piso El arma Tal cual viejo Besitos enormes Gracias por el apoyo Brutal Y total Que me dan día a día Hermano De verdad Saluditos a ti A tu hermosa Preciosa familia Bye 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 Chuvay gente linda